Eh... Joder, empezamos bien Muy buenas, prepucios días, familia SkyCrew ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, antes de que continúe el idiota este de los atracos y tal Voy a decir así rápido y por encima Que este vídeo iba a ser el típico vídeo Válgame la redundancia Que por cierto, cuando decimos esto de válgame la redundancia ¿No quedamos como más idiotas por alargar el contenido? Es decir, se supone que esta expresión es para, de alguna manera Corregir o compensar la repetición de palabras en una misma frase, ¿no? O usar cuando usamos varios similares Pero utilizamos más de un modo sarcástico esta expresión Como diciendo Madre mía, que de veces he repetido la misma palabra Voy a soltar esta expresión Porque así seguro me queda más corto todo lo que he dicho Si es que somos tío, en fin ¿Por dónde me había quedado? Bueno, que esto iba a ser el típico vídeo de abrir cofres En este caso, cajas fuertes Porque estamos en pedidos Mientras iría comentando así por encima Lo que va saliendo con algunos toques supuestamente graciosos Como si de un comentarista de deportes o un presentador de noticias Pero con el toque gracia Rollo Matías Prats, ya sabéis Y me parecía todo correcto y tal Hasta que antes de subir el vídeo pensé Y si quito el audio y dejo el vídeo Y grabo por encima otro audio En el que esté hablando yo de otras cosas O de algo reaccionado con el tema, ¿no? Venga Al pelícano Vamos a ver de qué hablamos Mira, esa frase me ha quedado con rima y todo La pongo en el guión En fin, en el momento de ponerme aquí a redactar un poco Y pensar en qué decir Me vinieron dos cosas a la cabeza La primera, que la expresión al pelícano Me dio por buscarla en Google y no existe Probablemente, si eres de Alicante La hayas escuchado o sepas cuál es Yo la escuché por una amiga Y ya se me quedó grabada en la cabeza Al pelícano viene de al pelo Que viene a significar algo así como Perfecto, bien O más vulgarmente y cerebremente conocido como De puta madre Y la segunda y no menos importante Que me vino más adelante Estoy hoy con las rimas que no paro Ha sido el hecho de que al estar hablando y grabando ahora Ha significado que en la primera grabación He estado casi 15 minutos hablando solo Comentando sobre cajas fuertes Que se abren Y en su interior hay un regalo Dentro Que han escogido al azar Lo que significa que estuve 15 minutos Gastando mi voz Y mi saliva Para finalmente con un solo botón Y en menos de un segundo Bueno, volviendo ahora con el tema de las cajas fuertes Lo primero No tenía yo casi ni idea sobre estas Para haceros una idea en un principio Creía que solo servían de adorno Algo así como para decorar tu casa Mira tío Aquí está mi salón con el diamante que robé Ahí el equipo de música Y eso de ahí al lado de acero Es una caja fuerte que también robé Pero prefiero dejarla así tal cual Sin abrir Porque me gusta el toque que le da a la casa Sí, la verdad es que soy patético a veces En fin, que durante estos años Que he estado jugando a Payday Pues yo he estado acumulando ahí Todas esas cajas Creyendo que no podría abrirlas O que necesitaba algún tipo de llave Que tendría que conseguir pagando por Steam O buscando por el juego Como si se tratara de una aguja en un pajar Pues si os habéis fijado un poco en el vídeo Veréis que cuando abro el inventario De las cajas fuertes Hay como unas 20 cajas Y algunos diréis Pero Sky Crew Si eso no es nada Aquí hay peña que se abre 40 de un tirón Bueno, yo no soy esa peña Y para mí el esfuerzo de haber conseguido una caja Es de equivalente como al esfuerzo Que tiene que hacer Kratos Para que no le aplaste el coloso de rodas De un pisotón en God of War Es decir Sobrehumano Bueno, pues imaginad el hype El Hype Que fue para mí descubrir Que de repente podía abrir todas esas cajas Con el fácil movimiento De un económico y gratuito click Bueno, se abrió ante mí Un nuevo futuro esperanzador Con grandes posibilidades en el mundo Payday Pero aún más que esto Mi cerebro fue más allá Y me puse a pensar En cuántos años llevarían Algunas de esas cajas ahí Y lo que contenían ¿Os imagináis si en alguna de ellas El contenido que hubiera en su interior Sería algo que pudiera caducar? Y que además el juego te ofreciera La posibilidad de experimentarlo? Por cierto En este momento veis la pantalla en negro Porque abriendo cajas al juego Le dio la fabulosa idea De cerrarse por sí solo Cosas de Payday Como comida O un ser vivo Que de repente abrieras eso Y te viene el mal olor Por el micrófono Y empiezan a salir Esas moscas de la putrefacción Bueno, creo que voy a dejarlo ya aquí Porque de repente Como que me han dado ganas de comer Espero que hayáis disfrutado Con este vídeo familia La verdad que la experiencia De abrir cajas Ha sido como una inyección De adrenalina en mi vida Os lo juro Lástima que tengan que pasar Unos años más Para que pueda abrir unas cuantas Un saludo a todos mis amigos Y amigas de Sky Crew Ha sido un placer Tener esta charlita con vosotros Y si os ha gustado Pues habrá más Hasta luego